Los actos criminales y robo de carga son los problemas de inseguridad a los que se enfrenta el transporte terrestre en las fronteras a nivel regional. Tuvimos una reunión en Guatemala el 26, el 27 y el 28 de enero evaluando sobre esta situación, ese problema y los transportistas acordamos que hay cuatro puntos esenciales que se requieren para que se facilite el comercio en la región y para que haya mayor fluidez. Porque uno de los problemas es que tenemos filas en las fronteras y casualmente hablando de Honduras, en Honduras ya hemos pasado nosotros videos de conductores heridos con arma blanca y heridos con arma de fuego. Y entonces se está jugando con la vida de los conductores y hay problemas serios cuando nosotros queremos hablar con las autoridades y sin embargo todos los países en Centroamérica están pidiendo libertad, libre competencia y libre circulación. Cuando hay muertos en los países, los demás transportistas se molestan porque eso en el fondo lleva un mensaje subliminal que hay una inquietud de que no deben llegar transportistas a ese país y no se puede reclamar esa libre competencia y esa libre contratación acordada en Centroamérica. Todos estos elementos reducen el crecimiento económico y el desarrollo social. ¿Qué propusimos nosotros? Que se simplifique la DUCATEC, que es el documento único de tránsito, para que no tenga mucho atraso en la revisión y haya más circulación. Eso evita la fila y evita multas de tránsito. Otro punto acordado es el seguro a nivel regional. Todos los países han aprobado compra de seguros por responsabilidad civil a terceros y de carga y ya no se puede continuar comprando un seguro por cada estado, según cada ley. Se tiene que comprar un seguro que tenga cobertura a nivel regional y que pueda ser emitido por estas empresas que están en el sistema financiero centroamericano y ya tienen sucursales también y empresas establecidas en cada uno de los países y que puedan responder por esos seguros. Para Noticias 12, Gloria Campos.